¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El día de ayer platicamos del Torio 230. El estudio de los elementos químicos de la tabla periódica frecuentemente revela cosas extraordinarias e inesperadas de la naturaleza. Por ejemplo, el estudio de la concentración de este elemento químico en sedimentos marinos revela el ritmo con el que se ha depositado el sedimento en el fondo del mar. Y eso a su vez sirve para interpretar de una manera mucho más profunda la historia de la evolución, la historia de la vida, la forma en la que evoluciona el fondo del mar. Y esto tiene entre muchas otras aplicaciones muy prácticas que de ese entendimiento sale la posibilidad de determinar con mayor claridad en dónde puede usted encontrar petróleo y otros minerales muy valiosos en el fondo del mar. Recuerde que nada más de haber rascado por encimita en algunos puntos de la superficie seca de la Tierra que representa el 25% de la superficie total del planeta, hemos sacado unos tesoros brutales de metales, de todo tipo, toda clase de cosas que salen de la minería. Todavía no hemos explorado tres cuartas partes de la corteza terrestre la que está debajo del mar. La cantidad de riquezas minerales que deben existir allí es interminable y si queremos localizarlas con facilidad tenemos que entender mejor cómo funciona la evolución del fondo del mar para decidir en qué lugar conviene buscar. Y esto nos lo puede decir cuando menos parcialmente el torio 230. Entonces el ponerse a estudiar elementos químicos es por sí mismo muy interesante. Incluso dentro de un grupo de elementos químicos, dentro de un elemento químico que es el torio, el ponerse a estudiar una de sus presentaciones, uno de sus isótopos, es por sí mismo valiosísimo. Bueno, hay un elemento químico poco conocido, el número 99. Es decir, es un elemento químico que tiene 99 protones en el núcleo. El número atómico le dice a usted cuántos protones tiene en el núcleo un átomo. El hidrógeno, por ejemplo, tiene el número atómico uno. El oxígeno es ocho. El uranio es 91. El número atómico le dice a usted cuántos protones positivos tiene en el núcleo un átomo. Y esto a su vez le permite a usted calcular cuántos electrones y con qué distribución va a tener un átomo con X número de protones en el núcleo. Y esto le dice a usted mucho sobre el tipo de reacciones químicas en las que puede participar ese elemento químico. Hay varias cuestiones que hay que considerar para poner el contexto de esta plática, de esta capsulita. Cualquier elemento químico que sea uranio o que tenga un número atómico superior al del uranio es inestable. Los átomos de uranio pueden permanecer más o menos estables durante 4.500 millones de años y luego alguno de ellos revienta. Si usted tiene un bloquesote de uranio 238, un átomo que tiene 91 partículas positivas y lo demás es de partículas neutras. Si usted tiene un átomo con 92 partículas con carga eléctrica positiva es un átomo de uranio. Usted tiene un bloque de uranio 238 puro, se espera 4.500 millones de años y la mitad de esos átomos ya reventó, se convirtió en otra cosa. El decir cuál va a reventar es imposible, lo comentábamos el día de ayer, pero en promedio sí puede usted decir cuántos van a reventar al cabo de cierto tiempo. Este numerito se llama vida media. ¿Cuánto tiempo pasa para que la mitad de los átomos de una muestra se descomponga? Esto vale para átomos radioactivos. El concepto de vida media también se utiliza para muchas otras cosas. Por ejemplo, la vida media de un medicamento en el cuerpo. ¿Cuánto tiempo pasa para que la mitad de ese medicamento sea arrojado al exterior o sea procesado naturalmente por el cuerpo? Pues bien, la vida media de un átomo depende, de un átomo radioactivo depende en buena medida de la cantidad de partículas positivas que tiene en el núcleo. Si tiene demasiadas es más fácil que reviente porque acuérdese que las partículas con carga eléctrica positiva se repelen unas a otras, que esa repulsión aumenta a disminuir la distancia y que la distancia entre protones en el núcleo de un átomo es ridículamente pequeña. Un átomo completo mide como una diezmillonésima de milímetro y el núcleo es como diez mil veces más pequeño. Así que los protones están metidos en un espacio chiquititito, pegados unos con otros, repeliéndose unos a otros y se mantienen en su lugar gracias a una fuerza nuclear que se llama fuerza nuclear fuerte. Y se llama fuerte precisamente porque es capaz de hacer esta repulsión. Pero si hay demasiada repulsión, esta fuerza nuclear fuerte tarde o temprano falla y el átomo revienta. Si hay muchas partículas es más fácil que falle esa fuerza nuclear fuerte. Eso significa que los átomos que tienen un número atómico superior al del uranio, es decir, que tienen más protones positivos en el núcleo, pues van a ser más inestables porque va a haber más repulsión. Bueno, el elemento químico número 99 tiene tantos protones que revienta muy rápidamente. Este elemento químico fue descubierto en 1952 en circunstancias verdaderamente dramáticas. Busque usted en YouTube, hágame caso, busque usted en YouTube el término Ivy Mike. Ivy se escribe I latina B-Y, se lo dije mal, no es Y al principio, es I latina V-Y, espacio y luego la palabra Mike, Miguelito o Migue en inglés, es M-I-K-E, Ivy Mike. Es el nombre código para la prueba de la primera arma termonuclear de la historia, la primera bomba de hidrógeno. Fue algo verdaderamente dramático. Fue una explosión increíble que modificó por primera vez en la historia de manera artificial la geografía del mundo. Se colocó esta arma termonuclear experimental en una isla pequeña y cuando se acabó la explosión y fue posible volar cerca de la zona, en su lugar había un cráter de muchos centenares de metros de profundidad y más de dos mil metros de diámetro. Volamos una isla entera con esa arma. Y como consecuencia de las tremendas reacciones que se sucedieron, se formó el elemento químico número 99. Se encontraron los residuos al hacer los estudios justo después de la explosión de la bomba. A ese elemento químico se le llamó Einsteinio, en honor, ya sabe usted a quién. No es un honor que él aceptó con mucho gusto porque fue de los primeros opositores a las armas nucleares. Entonces, dicen por ahí que fue el padre de la bomba atómica. No, no tuvo nada que ver con el desarrollo de la bomba atómica y la bomba atómica habría sido desarrollada con o sin la teoría de la relatividad. Lo cierto es que los principios de la relatividad sí ayudaron a las personas que sí fabricaron la bomba atómica, pero bueno, puro rollo. El asunto es que este elemento químico, el Einsteinio, ha resultado ser especialmente difícil de estudiar. ¿Y para qué quiere usted estudiar un elemento químico cuya vida media es de pocos días o incluso, según la variante, porque hay distintos isótopos del Einsteinio? Algunas variedades de Einsteinio tienen una vida media tan fugaz que no hay forma de... Si lo produce usted en un lugar, no tiene tiempo de caminar al laboratorio antes que todos esos átomos revienten. ¿Para qué quiere usted estudiar un elemento químico que nunca va a poder usted utilizar para hacer un medicamento o para hacer, no sé, algún producto útil? ¿Qué sentido tiene? Bueno, resulta que los elementos químicos, a pesar de que ya los tenemos bien estudiados desde hace un buen tiempo, todavía guardan muchos secretos. La disciplina que explica la estructura de los átomos se llama mecánica cuántica y es muy buena. Gracias a la mecánica cuántica hemos aprendido a hacer dispositivos muy pequeños con relativamente pocos átomos que hacen exactamente lo que nosotros queremos. Por ejemplo, los transistores de una computadora. Y es por eso que ahora tenemos máquinas verdaderamente fabulosas que podemos llevar debajo del brazo o incluso meternos en el bolsillo. El teléfono celular tiene un cerebro electrónico que habría sido imposible de fabricar en las últimas décadas del siglo pasado. O de haber sido posible de fabricar, habría sido tan poderoso en relación al resto de las computadoras del mundo en aquella época que habría sido un secreto de Estado. Bueno, el caso es que la mecánica cuántica, que es muy buena, es imperfecta. No puede explicar todos los detalles del funcionamiento de todos los átomos. Y nos interesa mucho averiguar exactamente en dónde falla la mecánica cuántica para poder corregirla y hacer una teoría mejor. Si con esta teoría que es imperfecta y hemos hecho cosas como la computación, el internet y estos rollos, imagínense con la teoría mejor, que nos permita manipular mejor la naturaleza de la materia. Ese es uno de los muchos motivos por los cuales mucha gente trata de entender al detalle cómo funcionan los elementos químicos, todos los elementos químicos. Por otra parte, el hacer los cálculos necesarios para anticipar el comportamiento de algunos átomos es escandalosamente difícil. No siempre hay capacidad o presupuesto para hacer estos estudios. Entonces, la única manera de estudiar, por ejemplo, a qué distancia se encuentran los átomos de instenio cuando se le pegan a otros átomos, consiste en tomar átomos de instenio y juntarlos con otros átomos para ver cuál es la distancia promedio entre los átomos de instenio entre los átomos de instenio y otros átomos cuando forman una molécula. Este numerito tiene mucho interés para muchos investigadores. El conocer con exactitud la distancia de ligado, de enlace de un elemento químico, a la distancia típica de enlace de un elemento químico con otros ayuda a predecir qué tipo de moléculas se pueden fabricar con ese elemento químico. Y esto en la actualidad ya es muy valioso, por ejemplo, para luchar contra la pandemia de COVID-19, para crear nuevas pinturas, nuevos medicamentos, nuevos pegamentos, nuevos materiales. Usted puede estimar qué características debe tener una molécula que va a ser un pegamento fabuloso, pero para poder fabricarla necesita usted predecir qué tipo de sustancias tiene que poner en contacto para fabricar la molécula que según usted es un gran pegamento. Para poder predecir qué sustancias necesita usted fabricar en grandes cantidades para tener una fábrica de pegamentos, necesita usted conocer la distancia de enlace de los átomos que van a estar involucrados. Es un dato fundamental. Y tiene un montón de otros vericuetos el conocer estas distancias de enlace. Bueno, me falta comentarle otra cosa más. El conocer la distancia de enlace de todos los elementos químicos es especialmente importante. ¿Para qué? Si yo ya conozco la distancia de enlace del oxígeno y del carbono y del nitrógeno y otros átomos que se usan comúnmente en la industria, ¿para qué quiero conocer la de la instenio? Porque cuando, si yo logro conocer la distancia de enlace de la instenio y resulta ser diferente a la que yo me imaginaba, eso me puede ayudar a corregir el paquete de fórmulas que me ayuda a predecir el comportamiento de compuestos químicos. Ese paquete funciona muy bien, pero no es perfecto. No siempre se producen los elementos químicos que hay, los compuestos químicos, perdón, que yo creo que se van a formar cuando junto tal elemento con tal otro. Y esto a veces es una gran frustración para la gente que está buscando nuevos materiales. Si se pudieran corregir un poquito estas fórmulas tendría un valor tecnológico brutal. Y una forma de empezar a corregir esas fórmulas consiste en obtener datos físicos detallados de elementos químicos raros. No porque vaya a utilizarlos para fabricar sustancias, sino porque esos átomos, los de la instenio, están hechos de lo mismo que los átomos con los que yo estoy trabajando ahorita. Carbono, nitrógeno, oxígeno, están hechos de protones, neutrones y electrones y no me meto en demasiadas broncas. Si yo tengo una mejor descripción de cómo se comportan los protones, neutrones y electrones en las condiciones de la instenio, yo puedo crear mejores fórmulas para entender mejor cómo funcionan los átomos que uso todos los días. Tiene un valor práctico muy importante. El problema es que el instenio es muy difícil de fabricar. Para comenzar, cuando usted trata de fabricar instenio, necesita recurrir a ambientes en donde hay mucho flujo de neutrones, donde hay muchos neutrones sueltos que se mueven a gran velocidad. Eso es algo que no quiere usted tener en cualquier lugar. Los neutrones son partículas que no tienen carga eléctrica. Y eso los vuelve muy penetrantes. Si usted tiene una planchota gorda de plomo y del otro lado hay una máquina de rayos X, usted sabe que esa plancha de rayos de plomo va a detener los rayos X. Porque sabemos cómo funcionan los rayos X a nivel cuántico cuando chocan contra átomos de plomo. Sabemos de qué espesor tiene que ser una capa de plomo para detener una cierta cantidad de rayos X de ciertas características. Acuérdese que hay muchos colores diferentes de rayos X y la capacidad de absorber rayos X del plomo depende del color de rayos X con el que usted lo ilumina, pero todo eso se puede calcular. Bueno, si usted bombardea esa misma plancha gordota de plomo con neutrones, se haga de cuenta que es transparente. Los neutrones no tienen carga eléctrica cuando, para comenzar, la distancia entre los átomos de una plancha de plomo es bastante grande. Además, los átomos están hechos casi de puro espacio vacío. La distancia que hay entre el núcleo del átomo y los electrones es muy grande. Acuérdese que el núcleo del átomo es como 10.000 veces más pequeño que el átomo en sí. El átomo está hecho prácticamente de puro espacio vacío. El átomo tiene un volumen aproximadamente de, déjeme ver, 12, 16, como de 10.000 millones de millones de veces mayor que el núcleo del átomo. El átomo es casi puro espacio vacío. Entonces, cuando se mete un neutrón, choca contra una placa de plomo, para el neutrón lo que hay son un montón de átomos que son casi vacíos, casi no tienen nada. Si ese neutrón pasa cerca de uno de los electrones de un átomo de plomo, nada pasa, porque la carga eléctrica del electrón no desvía al neutrón que no tiene carga eléctrica. Y lo mismo pasa si el neutrón pasa muy cerca del núcleo de un átomo. La carga eléctrica positiva del núcleo no desvía al neutrón, ni lo repele ni lo atrae, no le hace nada. Entonces, si usted echa un montón de neutrones contra una plancha de plomo, solamente aquellos neutrones que por accidente se topen de frente con el núcleo de un átomo de plomo se van a detener, los demás se van a seguir de lleno y van a ser la mayoría. Si está usted del otro lado, esos neutrones van a pasar a través de su cuerpo y algunos de ellos le van a pegar a moléculas importantes, por ejemplo, de ADN y le van a producir mutaciones que le van a dar cáncer o le van a cocinar a sus células y usted se muere. Mucha gente que estaba protegida por estructuras gordas en Hiroshima murió como consecuencia del bombardeo de neutrones. Fue una de las causas principales de muerte rápida en Hiroshima, muerte relativamente rápida después de la explosión de la bomba atómica. La gente quedó irradiada con neutrones y fue muriendo a lo largo de varias horas. Entonces, usted no quiere tener fuentes de neutrones cerca de la gente. Generalmente, los lugares donde hay neutrones sueltos en grandes cantidades están muy controlados. Por ejemplo, el centro de los reactores nucleares. Allí sí que hay muchos neutrones volando para todos lados. Ahora, si usted quiere crear a instenio, necesita tomar algún elemento químico gordo, por ejemplo, uranio, y bombardearlo con muchos neutrones. Algunos de esos neutrones se le van pegando al átomo de uranio. Algunos de esos neutrones se vuelven inestables, se escupen un electrón negativo y se vuelven protones positivos y eso hace que el átomo que antes tenía 92 partículas positivas ahora tiene 93, luego 94. Y usted va midiendo hasta que acaba con un átomo que tenga 99 partículas positivas. Para eso tiene que diseñar un reactor con características especiales. Un reactor que no sirve para generar electricidad. Es un reactor de investigación. Y la realidad es que en Estados Unidos solamente hay un reactor en donde puede usted encontrar las condiciones necesarias, tanto de equipo como de las condiciones dentro del reactor, para producir instenio. Y es un reactor que normalmente se utiliza para hacer investigaciones nucleares militares. Entonces, de arranque no es fácil hallar el camino para fabricar su instenio. Ese es un problema. El siguiente problema es que el instenio, los isótopos del instenio muchas veces son muy fugaces. Hay un isótopo del instenio 254, que es de los más estables que hay. Tiene una vida media de 276 días. Significa que si usted fabrica instenio hoy, antes de que termine un año natural de 365 días, más de la mitad de ese instenio ya desapareció. Más de la mitad de esos átomos ya reventaron. Entonces, si usted quiere hacer estudios, tiene que fabricar su instenio y rápidamente llevárselo a un laboratorio de investigación porque las investigaciones necesarias para unir átomos de instenio con otros átomos y ver cuál es la distancia del ligado del instenio pueden tomar su tiempo. Hay que prepararlos. Y esta preparación la hace usted ya que tiene el instenio en la mano. Entonces, usted recibe el instenio, se pone a preparar su experimento y eso implica recibir equipo, calibrarlo y hacer una bola de cosas y eso le toma días. Y en esos días el instenio se le va deshaciendo en las manos. Este grupo de investigación se topó con un... que después de mucho tiempo consiguió todos los factores necesarios para hacer el estudio del instenio. Le dan su muestra del instenio, empiezan a hacer sus experimentos y a que no sabe qué. Se viene la pandemia de coronavirus, tienen que cerrar las instalaciones y para cuando abrieron las instalaciones, pues el instenio con la pena ya se había deshecho. Afortunadamente, con los datos que lograron obtener, lograron medir la distancia típica del ligado de los átomos de instenio y encontraron una sorpresa interesante. resulta que la distancia del ligado de los átomos de instenio no es la que se esperaba. Lograron conseguir 200 nanogramos de instenio, 254, y a la hora de tratar de unir el instenio con átomos afines, encontraron una distancia ligeramente diferente a la que se esperaba. Esto significa que el manojo de fórmulas basadas en la mecánica cuántica que pretenden describir el comportamiento del instenio, la estructura del instenio, están mal. Hay que corregirlas un poquito. Y esas correcciones se van a arrastrar en cadena a todas las demás fórmulas basadas en la misma mecánica cuántica que describen el resto de los átomos. Y entonces va a pasar lo que le dije hace rato. Vamos a acabar con un mejor juego de fórmulas que describen mejor cómo se comportan todos los átomos en cualquier circunstancia y eso va a servir de base para la industria química. Vamos a tener herramientas para crear nuevos materiales. Además de que estas pequeñas correcciones a la mecánica cuántica en una de esas nos ayudan a hacerla embonar mejor con la teoría general de la relatividad. Juntas estas dos disciplinas explican todo lo que hay que explicar en el mundo de la física y con esta nueva teoría que nacería de la unión de la relatividad con la mecánica cuántica podríamos entre otras cosas determinar si el universo es todo lo que existe o hay algo más. Y esta pregunta quiera que no nos interesa a todos. Recuerde que Einstein el mismo Einstein la persona celebrada con este elemento químico decía que la emoción más intensa que puede experimentar el ser humano es la experiencia del contacto con el misterio del mundo. Esa emoción que nace de la curiosidad tan natural en todos nosotros de conocer lo desconocido. El contacto con lo desconocido y el entender lo desconocido por primera vez produce una emoción profundísima y dice Einstein esta es la base de la ciencia y del arte de las mejores expresiones de la cultura humana. Si llegáramos a contar con una super teoría física que nos permite estudiar a fondo la naturaleza de la realidad tendríamos por primera vez en la historia los elementos suficientes no solamente para entender cómo es que nació el universo sino por qué y como parte de eso podríamos decidir si el universo es algo que va a existir es solamente una entidad que va a existir nada más mientras exista y después nada porque el universo está evolucionando y se está muriendo o si el universo como sospechan cada vez con más base muchos físicos es uno de una cantidad probablemente infinita y en cualquier caso siempre creciente de universos. el solo poder determinar esto y demostrarlo sería con mucho el triunfo más profundo en la historia de nuestra especie y si se explica apropiadamente seguramente tendría un impacto apabullante y muy positivo en nuestra actitud hacia nosotros mismos y hacia el mundo que estamos estudiando. Es una de las muchísimas consecuencias que tienen este tipo de trabajos. Tiene usted el estudio de un elemento químico raro fugaz puede revelar secretos muy profundos duraderos de la naturaleza del universo en el que vivimos. gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias